Hemos estado en las últimas semanas aprendiendo de lo que es las causas de la falta de pacientes. Yo hace, bueno, todos los años que tengo, más de una vez me han desfraudado a mí, y yo estoy seguro que también lo he hecho con más de uno, ¿no? Pero de todo eso ya he sido, me he olvidado, y bueno, lecciones que nos dejan la vida, así como nosotros lo tomamos, como decimos en mi país, una mancha más activa. Pero hubo una persona que yo le puse, bueno, puse toda mi confianza, y bueno, me falló, y no esperaba que lo hiciera de la manera en que lo hizo. Para no entrar en detalle, hace un tiempo yo pensé que ya había sido sangre, que ya me había olvidado, que había sido una persona más que me había lastimado, que me hubiera fallado, ¿no? Y me encontré que no, que en realidad todavía guardaba una raíz de amargura que había quedado un pedacito por ahí, y había empezado a crecer otra vez. Y uno se hace esas preguntas, ¿por qué, si uno ha sido tan bueno, le ha aportado tanto a beneficio, y ha ayudado tanto a esa persona, o a los amigos, cuando lo hacemos con nuestros amigos, ¿por qué somos merecedores de que nos traten de esas, y no hagan esas cosas, no? Entonces yo había tenido, había empezado a tener como una especie de rencor, y distrayendo eso, y lo tenía en mi corazón, ¿no? Y yo no soy así, realmente no soy así. Y el fin de semana pasado... Está muy fuerte esto. Bien. Bien. Para los que estuvimos acá, realmente sentimos el poder de Dios y como el Espíritu Santo tocó a mucha gente. Yo estaba en aquella parte de la iglesia y estaba dándole gracias a Dios por mi familia, por mis hijas y por todas las cosas que ha hecho por mí. Con un corazón realmente agradecido, porque de todos los lugares que podía estar, hoy estoy aquí, ¿no? Y estoy como estoy. Y estaba levantando, tenía mis manos levantadas hacia Dios y tenía un dolor tremendo en el hombro izquierdo hace un año y medio que yo vengo con dolores en el hombro. Y cuando lo tengo por mucho tiempo, no lo podía hacer así, esto no lo podía hacer hoy, porque lo levanto, lo giro. Gloria a Dios. Entonces tenía las manos levantadas y pidiéndole a Dios, dándole gracias a Dios y pidiéndole también que Él quitara ese sentir de mi corazón porque me estaba haciendo mal, es una cosa que me estaba haciendo mal, más que ya pasó hace un tiempo. Y yo sabía que eso estaba deteniéndome en crecer espiritualmente en la palabra, ¿no? Y en el propósito que Él tiene conmigo. Y me estaba haciendo mal a mí. Yo me estaba quitando el sueño, me estaba recordando todo un montón de cosas, arrancando la del pasado, ¿no? Entonces le pedí a Dios de que cuando descendí al Espíritu Santo que sentimos, todo lo que sentimos, puse en mis manos, en mi hombro izquierdo, porque el pastor dijo algo en la administración de que me llevó a hacer eso, y en fe le pedí a Dios de que me sanara y que me quitara este dolor, porque yo estaba medio contorsionado así por el dolor que tenía, ¿no? El 50% del dolor se fue al momento, instantáneo. Y a los 10 minutos yo no tenía ningún tipo de dolor, estaba moviendo el hombro de una manera que no hacía mucho tiempo que no lo podía hacer. Y es difícil estar acá adelante diciendo todo esto que estoy diciendo, porque de repente en la intimidad con un amigo o con mi esposa, yo lo puedo hacer de una manera más libre, pero Dios nos dice que tenemos que testificar de la paragloria y honra de Él. Amén. Y quiero compartir con todos de que Dios, es un Dios vivo, Dios tiene poder, y el Espíritu Santo cuando nosotros lo permitimos y nosotros lo pedimos, tiene poder y actúa sobre nosotros. Amén. Que Dios le bendiga. Gracias, amigo. Pero no solamente pasó eso. ¿Cuántos conocen a la mamá de Nery que no pudieron llegar hoy? La semana pasada me llamó Nery y me dijo, mi mamá tiene un problema, ya ha detectado algo en la vagina, y iba a pasar por una operación. No sé si se dieron cuenta que nosotros no oramos por nadie el domingo, simplemente seguimos cantando. ¿Por qué se canta en las iglesias? Porque al cantarle, ¿a quién estamos cantando? A Dios. Y cuando tú le cantas a Dios y le dices, ven, Espíritu, ven, que es una de las canciones que cantamos a veces. ¿Qué pasa? Él viene. Y cuando Dios viene, Él hace cosas. De pronto empecé a ver que gente caía por aquí, solito, sin que nadie lo tocara, y de pronto me di cuenta que la mamá de Nery estaba ya desplomada en su silla. Ya he visto varios casos, quiero que entiendas algo, que esto le afecta a muchas personas, pero es muy real, y lo vas a ver mucho más en la televisión, y lo vas a ver mucho más en las iglesias. Antes de la venida de Jesús, Dios está asegurando que tú tengas una experiencia con su Espíritu Santo. El Espíritu Santo es una persona cuando se venís. No es una energía, es una persona. Y Él viene y te toca. Muchos lloran, yo he visto la sanidad de muchos, pero el Espíritu Santo los ha tocado. Y Jesús mismo decía, porque el Espíritu de Dios está sobre mí. Mira qué interesante. Imagínate un manto. El Espíritu Santo viene y se espusa sobre la gente. Por eso mucha gente llora, puede sentir la presencia de Dios. Pero en ese momento, el Espíritu Santo es quien sana a las personas. Yo lo sé de primera mano, porque Dios sanó a mi esposa, para que yo pudiera tener hijos. ¿Cuánto conocen los testimonios? Mi esposa y yo no podíamos tener hijos. Mi bebito ya tiene 21 años, ya está regresando el fin del mes. Y Dios le dio a mi esposa la capacidad de poder tener hijos. Porque Dios sanó. Yo lo vi, hicimos una campaña de morir según los principios de Toronto. Y Dios sanó a mi esposa. Yo lo vi, yo estaba ahí con otras 13 personas ahí. Y el doctor no se había dicho, no va a poder tener bebés. De pronto, una mujer habló proféticamente sobre la vida de mi esposa y le dijo, de aquí a un año vas a tener un hijo varón, varón, va a amar las cosas de Dios y Dios lo va a usar desde niño. Pues al año exactamente nació Paolo, mi hijo, desde muy pequeñito empezó a predicar. Muchas veces se lo ha predicado aquí, te lo he enseñado, siendo pequeñito. Porque Dios hace milagros, ¿cuántos saben hacer? No ha cambiado. ¿Cuántos saben? Eso no ha cambiado. Y Él quiere hacerlo en la vida de cada persona que se rinde. Recuerda esto y quiero que entiendas una característica de Dios. Habían dos hombres en la cruz con Jesús. ¿Cuántos saben eso? Estaban crucificados. ¿Esos hombres eran buenos o eran malos? Para Dios no es problema que nos equivoquemos. Es la actitud con la que nos acercamos a Dios. Uno se dirigió a Jesús con bronca, quizá con engaño, quizá con burla, y le dijo, si tú eres Dios, eso quiere decir que no creía que era Dios, bájate tú y bájanos a nosotros. Pero el otro ¿cómo se dirigió? Y Jesús ni siquiera le contestó porque Dios al antiguo lo mira de lejos. Dice la Biblia que Él ni siquiera va a repetir los nombres de quienes son antiguos, ni siquiera quiénes habla, o sea, ni siquiera lo miro, simplemente escuchó las palabras necias, oídos sordos. Eso no dice la Biblia, pero eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Pero el otro se dirigió al otro ladrón y le dijo, tú y yo sí hay razón por la que estemos aquí, porque tú y yo somos ladrones, parechores, lo que fuera. Pero este hombre no ha hecho nada para estar aquí. Y de pronto se dirigió a Jesús y le dijo, hey tú, no le dijo eso, le dijo, Señor. ¿Cómo le dijo? Señor. ¿Qué diferencia? Le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y ahí sí Jesús le contestó. ¿Qué le contestó? Hoy mismo está así. De cierto, de cierto te digo que hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Te hago una pregunta. ¿Cuántos se salvaron? Uno. ¿Y el otro? Sí. Las actitudes del mundo son dos. Dice la Biblia, vayas por el mundo y prediquen el Evangelio de todas las criaturas. El que creyere, y fuese bautizado, no al revés. El que creyere, y lo dice tu Biblia, cualquiera que diga. Y el que no cree será condenado. Y después dice, y estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuestras lenguas, pondrán sus manos sobre los enfermos y los enfermos se sanarán. En una iglesia donde Dios está, tienen que haber sanidades, tienen que haber liberaciones, tienen que haber cambios. Pero eso, ya Dios lo hizo. Ahora te espero que tú hagas tu papel. ¿Cuál es tu papel? Ríndete al Señor como se atendió ese hombre en la cruz. La otra actitud simplemente va a ser que te pierdas. La iglesia no es un lugar para gente buena. La iglesia es un hospital y cuando tú vienes humillado, por eso nos levantamos nosotros el día martes, a las cinco de la mañana estamos aquí orando, el día jueves estamos aquí orando y no porque el pastor sea bueno, porque yo no soy bueno, ni tú tampoco. Ven a Jesús. Vamos a hacer una oración, si tú quieres recibir a Jesús, con eso termino, discúlpame que me haya extendido, pero esto fue lo que hizo este hombre. Reconoció su pecado y se atrevó a Jesús. Si tú quieres hacerlo siempre conmigo, vamos a hacerlo todos juntos. Inclina tu rostro. Gracias.